En esta operación, la segunda entrega de operaciones con fracciones, lo que vamos a ver es cómo manejar los paréntesis y corchetes, cuando hay varios paréntesis. Hasta ahora vimos un ejercicio donde lo que teníamos eran sumas, restas y un paréntesis. Aquí hay corchetes y paréntesis. Se tiende a poner este corchete como paréntesis. ¿Cuál es la misión del corchete? Cuando hay un paréntesis, se suele empezar a poner ya corchete. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros lo que vamos a hacer, nuestro cerebro, va a ver esto de forma general. Ve toda la operación, se abruma. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Ir concretando. Yo cuando veo todo esto, lo que estoy viendo es, en un primer vistazo, lo que nosotros estamos viendo es, aquí, bueno, voy a cambiar el color, aquí una resta, una operación, digámoslo así, y aquí unos corchetes. Eso es lo que yo veo de fuera hacia adentro. Bien, ¿qué voy a hacer entre las restas? O sea, mi primera decisión va a ser, ¿qué hago? Primero, la resta o los corchetes. Pues nosotros nos vamos a ir a los corchetes, con lo cual mi visión ahora debe centrarse en esto de aquí. ¿Vale? Dentro de ahí, ¿qué estoy viendo? Unos corchetes, bueno, ya estamos dentro, los paréntesis y el menos. ¿Vale? Pues voy a hacer el paréntesis. Es decir, una vez que estoy en todos los corchetes, he elegido corchetes, si os dais cuenta ya, me queda esto. Y esto es el mismo que el ejercicio de la parte 1. Es decir, resta, operación y paréntesis. ¿Dónde nos vamos a centrar ahora? En los paréntesis. ¿Vale? Ese es el orden. Es decir, vamos a ir siempre de dentro hacia afuera. ¿Vale? Por tanto, en esta jerarquía, lo que nosotros vamos a tener que operar primero es el paréntesis. El paréntesis que está aquí dentro. ¿De acuerdo? Ya digo, vemos todo, imposible de hacer. Me voy a la prioridad, elijo entre, lo voy a poner aquí otra vez, menos y corchete. Me quedo con el corchete. Por tanto, me quedo con esto. Y ahora, dentro de ese propio corchete, ¿qué es lo que hago? Tengo menos y paréntesis. ¿Con qué me voy a quedar? Primero el paréntesis. Luego iremos deshaciendo este camino. Con lo cual, mi primera operación, y la de fuente paréntesis, sería hacer esto de aquí. Lo que equivale, en mi operación del principio, a hacer esto de aquí. La parte interior. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de operar. Bueno, pues vamos a pasar a ello. Si yo hago la parte interior de aquí, lo voy a hacer aquí en otra hoja, me lo voy a llevar ahora. Yo tendría aquí 2 tercios más 1 medio. 2 tercios más 1 medio. Operación suma sencilla de fracciones. Donde los denominadores son números primos. Con lo cual, el mínimo común múltiplo sería 6. 6 entre 3 es 2, por 2 es 4. 6 entre 3 es 3, por 1 es 3. Esto de aquí me quedarían 7 sextos. ¿De acuerdo? Esto, fijaos, lo voy a poner con uno verde. Esto es lo que yo voy a sustituir aquí dentro. ¿De acuerdo? Es decir, yo esto escribiré todo igual. Voy a poner el mismo color. 7 cuartos, menos, corchete, 2, menos. Y ahora, voy a poner en verde lo que he operado. Hemos dicho 7 sextos. Eso es lo que yo he operado. Es mejor hacerlo con todos los pasos y olvidéis. Eso es lo que yo he operado. Esto de aquí. ¿Vale? Es lo que yo he hecho de aquí a aquí. Ahora que voy a hacer lo que está aquí dentro. Sigo ahora. Ahora me iría por el corchete. Fijaos que dejo este paréntesis para que recordéis siempre que aquí, y lo pongo entre comillas, hay un más que nunca se pone. Y aquí hay una multiplicación. Por tanto, esto es menos por más, menos. Con lo cual, si yo opero dentro del corchete, que lo podría poner ya como un paréntesis, pero bueno, no lo vamos a liar, me quedaría esto. ¿Vale? Y ahora nuevamente elijo aquí, en esta opción, puedo elegir entre la operación o corchetes o paréntesis, me da igual. Bueno, vamos a los corchetes. Es decir, nuevamente voy a hacer esto de aquí. ¿De acuerdo? En este caso, tiene prioridad los corchetes frente a la operación resta. Con lo cual, lo que hacemos es 2 menos 7 sextos. Haríamos 2 menos 7 sextos. Primera pregunta. ¿Son todos fracciones? No. Por tanto, la convierto en fracción siempre dividiendo por 1. Segunda pregunta. ¿Tiene el mismo denominador? No. Mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo entre 1 y 6 va a ser 6. ¿Vale? Fijaos, lo hago por si alguno tiene alguna duda. Sería 1. No tiene sentido descomponer eso. 2, 3, 3, 1. El 1 es un 1. Y el 6 es un 2 por 3. ¿Comunes? Ninguno. No comunes todos. 1 por 2 por 3, 6. Si a alguien no le sale así, que no se corte y lo haga. 6 entre 1 es 6, por 2 es 12. 6 entre 6 es 1, por 7 es 7. Con lo cual, esto me queda 12 menos 7 entre 6, que esto serían 5 sextos. Fracción irreducible. Si yo intento reducirla descomponiendo el 6, me di cuenta que no tiene ningún término común. Por tanto, no voy a poder simplificarla para obtener la fracción irreducible. Es decir, estas son 5 sextos. Por tanto, aquí lo que yo tengo son 7 cuartos menos... Le voy a poner, por ejemplo, negro. 5 sextos. ¿Vale? Y ya lo que tenemos es dos fracciones. ¿Quién manda ahora? Uy, perdón. ¿Quién manda ahora? El signo menos. Con lo cual ya solo es operar. ¿Todos son fracciones? Sí. ¿Tienen la misma? No. Mínimo como múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo como múltiplo aquí? Fijaos, el 4 es 2 a la 2. El 6 es 2 por 3. Comunes y no comunes al mayor exponente. 2 a la 2 por 3. Es decir, 12. 12 entre 4 es 3, por 7 es 21. 12 entre 6 es 2, por 5 es 10. Va a quedar 21 menos 10 entre 12. Y esto me queda 11 doceavos. Número primo y no se puede descomponer. Entonces recordad, hemos partido de ver todo a quedarme solo con lo más importante que es el corchete y dentro del corchete el paréntesis. ¿De acuerdo? Y hemos ido operando. Hasta que hemos llegado aquí. Abarcar esto del tirón es muy complicado. Entonces yo recomiendo que vayáis haciendo trozos. Y que los trozos os los vayáis haciendo aparte. Esa es la historia. ¿Vale? Pues ahí es que lo había hecho.